Tocando la puerta estaba un carbonero en acción A ver si alguien le compraba un saquito de carbón Un lorito que escuchaba aquella proposición Sin la menor intención le dijo traiga un saquito Carbonero, traiga un saquito A ver si alguien le compraba un saquito de carbón Carbonero, traiga un saquito Un lorito, un lorito que escuchaba aquella proposición Carbonero, traiga un saquito Sin la menor, sin la menor intención le dijo traiga un saquito Carbonero, traiga un saquito Carbonero, traiga un saquito